No sé si llevar un golpe duro, si hubo contacto, esta es la buena maniobra, dos por el camino, pero en el último mago. Se viene Boca, se viene. Romero, Romero buscó el área, llega por afuera Fabra, deshorla. Y a los 29, Fabra pone Boca, Boca puntero del campeonato, uno. Se inspiraba de Barila, levanta Romero, pica para el gol, Ramírez, lo tiene, Ramírez, gol. ¿Por dónde te parece? Casi como extremo por la derecha, gran pegada en el pase de Oscar Romero, si se le otorgan estas ventajas. Ahí están, la perdido, acá están, este es Romero, Fabra, que solo que está Fabra, Orsini que iba. Y gran porcentaje del gol es de este pase de Oscar Romero, hay una buena definición. Salida del Ceneise, qué buen pase de Romero para el tercero de Villa, eso no es, Villa, eso no es, eso no es, eso no es. El pase al espacio es perfecto, tanto como la definición de Villa, que no necesita... Ya claro, se viene por aquí Romero, Romero la metió para Vázquez, a ver qué hace Vázquez. Son unos frente al Charroba. Qué pase de Romero, una vez más, qué edición se puede hacer con los pases de Romero, claro. Se notó el otro día, acá va Romero, lindo centro, Salvio. Romero la pausa justa, levanta la cabeza, ya sabe que está Sol, Salvio del otro lado. Romero, ahí va Romero, vino Romero, Arcus desvío. Qué buen cabezazo, qué le habrá dicho Ibarra a Paul Fernández, él. Orsini, a ver, centro que va, segundo palo. Romero pisó el área, Ávila va al centro, va Benedetto. No, porque estaba parado, estaba arengando algo, estaba diciendo Romero. Aguantame Orsini, va por el segundo, sí, 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 sí. Aquí va Fabra, Romero, ahí va Romero, para Pipa, Benedetto, Benedetto, volea. Aparecer de nuevo detrás del lateral, que miró la pelota y le dejó. Aguantame Orsini, Romero, Romero, la pincha para Vázquez. De peso en el área, Aguantame Cruz va bien por los costados, el centro de Oscar Romero, miren cómo la peina sabiendo dónde está el arco, ya ubicó. Rojo y rojo toca y la devuelve para que Romero la meta al área, habilitado lo tiene Paul, tiró Chávez. Hay tiro libre para Boca, pelota de Romero para que vaya Langoni, la arquera mitad de camino, Langoni. Pero lo de Romero fue una picardía, tiro libre rápido, juega Romero, perfectamente habilitado Langoni, se le vino el arquero encima y Langoni. Atención que va para quien, para Romero, gran pelota para Paul y vale. Para Boca, ya la va dominando para acá, otra vez ahora el equipo de batalla, linda pelota para Paul, viene al centro y está Rosini, el arquero. Ramírez, se viene Romero, va para Ramírez. Muy buen partido Romero, no lo pueden encontrar, un pase por encima del mediocampo de Platén se lo encontró. Preciosa salida. Oscar va, quiere el toto, qué buena salida. El toto, qué buena salida se vale. Debería haber tenido en cuenta que es todo zurdo Romero, que en algún momento iba a ser ese quiebre, ese enganche, otro muy buen pase. Abra que va, Romero, Romero con otro buen centro y ya está, no se puede. Está en Boca porque de win izquierdo lo limpia, le saca la pelota justo sobre el pie. Ramírez, Romero, pelota para Villa, va Villa, llega Vázquez para adentro, Villa, 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 Primero, señores, lo mejor de Boca ha sido Villa, otra buena pelota de Romero, así se lo cuenta Diego Latorre. Otra vez para Oscar, allí la cuida Boca Junior, balón largo, busca Salvia, te gana, 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 gana y lo tiene, trabó el arquero. Venía otra vez ahora para Romero, va Romero, pelota para Benedetto, la busca Pipa, va Benedetto, pide mano, penal. Muy buen desmarque, corriendo al espacio, perfectamente habilitado, un metro prácticamente. Sacola dejó viva a Guasone, no pasó el peligro, a ver esta. Oscar otra vez, desborda Romero, centro, Vázquez. Vázquez, quizás apoyándose, es cierto. Si me apuré hace falta. Mirá. Leis, corto, y Luca Langoni, otra vez ahora para Romero, ahora sigue hecho a centro Romero, cabezazo. Va nomás el centro, el centro de Villa, lo arrojo, si no era gol. Había pensado en pegar Langoni al centro, Romero la bajó, cabezazo por encima del travesanio. Roba y va a buscar de nueve, la hace muy bien Romero, aquí busca, llega Oscar Romero, la hace Romero, pica, Langoni contra López, Quintana Langoni, salió el equipo de Langoni, Isonovic, 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 viene viendo gol. El empujado por Barrios, el pase viene para tenerla, Oscar Romero para abrir, la pelota para Sández y para acercarse Sández, quiere ganar sobre Barrios, Sández termina ganando, se casó Barrios, el envío por lo bajo. Por intermedio de Romero va levantando el centro que viene, quedó para Benedetto. Ahí está buscando la pelota, Oscar. El rebote quedó para Romero, centro y Benedetto, córner. Se va a adelantar Oscar. Recupera hasta atrás, es muy difícil salir. Aquí con la pelota, Oscar. La concentración, Romero. Va Romero, Romero al arco, travesaño. El peruano con Romero, Paul Fernández está, Romero le dio. Sin goles el partido, va el paraguayo Romero. Tronato en Paraná, pero se viene con la pelota a boca, este es Romero, Romero. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Romero, 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 le pega al arco. Romero al arco, Romero de Vicky. Centro, Vázquez que llegaba, quedó para aquí para Romero, 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 tira al centro y está libre, Morales, Burián. Zambrano, pelota larga para que vaya Romero, habilitado. La busca Romero, va Romero, el artero, Arias. La hizo bien el paraguayo, un control extraordinario. Que bien se dio la vueltita Romero para ocuparle la espalda. Vázquez, atención que va para Romero. Busca quien el segundo, Romero, 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 Romero. Le tapan la zurda, sale para la derecha, arco, córner. Romero libre, Romero libre. Ahí va Villa, Romero libre, Romero. ¡Viva! Va Villa, Villa en autopase, le habían adivinado la primera gambeta, fue por el costado. Tiene que estar muy preciso. Ahí va Romero, Romero. ¡Viva! Golazo del paraguayo. ¡Qué gol, por favor! ¡Qué gol, por favor! La comba exacta, se desarticula un poco la parte derecha de la barrera, pero es sensacional. No tiene nada que envidiarle a algún gol de Messi. ¡Qué gol, por favor! ¡Qué gol, por favor! Gracias.